Hola chicos, este es el canal de Deportes y Salud Isma en Rimón y bueno, hoy os he preparado una rutina para estirar, descargar tus piernas, una bajada de tu espalda, basada un poco con ejercicios de pilates y de yoga. Es muy importante que hagas las inhalaciones y las exhalaciones lentas, que al exhalar siempre intentes llegar un poco más, alargar un poco más el estiramiento y que las mantengas unos 30 segundos para quedar la zona estirada. Y bueno, dicho esto, fíjate bien en la técnica para hacer correctamente bien los ejercicios, apréndete todos los ejercicios que hago y hazlo al menos tres días en semana para quitar esos dolores y tensiones. Si lo vas haciendo al menos tres días en semana, la verdad es que notas bastante alivio a esos dolores. Si tienes alguna molestia especial, hernia discal, pintamiento, va muy bien, pero siempre es conveniente preguntarle a tu médico porque no todos tenemos las lesiones iguales. Y como yo no estoy ahí para verte ni para hablar contigo, pues es mejor que le consultes a tu médico y que él te asegura de que puedes hacer estiramientos y ejercicios. Bueno, dicho esto, si te gusta mi rutina dale a me gusta, comparte y comenzamos los estiramientos. Y para bajar, exhalas, también redondea tu columna, vértebra por vértebra. Cuando bajes, intenta llegar cada vez más abajo, más hacia el suelo, alargando la musculatura posterior de las piernas, los isquiotibiales. Caminamos con las manos y aquí hacemos la pirámide empujando nuestro cuerpo entre los brazos. damos un paso y estiramos la pierna que te queda delante. Estiras la rodilla, haces inhalaciones y exhalaciones lentas. Volvemos a hacer la pirámide empujando los talones hacia el suelo y volvemos a estirar la otra pierna. Bien, ahora vamos al suelo, vamos a hacer un estiramiento que es muy bueno para la columna del flexor de la cadera y el SOAP. En este estiramiento debemos de estirar bien la pierna que queda detrás y subir nuestro cuerpo enderezándolo, como si tirasen de tu coronilla hacia el techo. Elevamos un poco el brazo para agrandar un poco el estiramiento. Ahora, la pierna que te queda delante, ya apoyas un poco la cadera en el suelo, la sigues doblando y te echas sobre esa pierna para estirar un poquito glúteos y también el costado. Ponemos la pierna un poco más abierta en ángulo recto y volvemos a la misma posición para estirar otras partes del glúteo. Llevamos la pierna hacia atrás para estirar cuádriceps y vamos al estiramiento con la otra pierna. Hacemos SOAPS y FLEXOPS de la cadera, levantamos el brazo, mantenemos la posición, apoyamos la cadera en el suelo y vamos hacia la pierna de delante para estirar el glúteo. Abriamos un poco el pie, la pierna, para poner la masa en ángulo recto y volvemos a la misma posición. Y nos colocamos cómodas o cómodos para estirar cuádriceps. Lo vamos haciendo respirando lentamente y relajando. Vamos ahora a estirar la cintura, piernas y aductores. Inhalamos y exhalamos. Intentas, cada vez que bajas, alargar un poco más la cintura, llegar un poco más lejos, buscando más estiramiento. Recuerda que mientras más estires, más relajada se queda tu musculatura, pero siempre dentro de tus límites. Cambiamos a esta posición, aquí estiramos más la pierna, con las dos manos hacia el pie, si te llegas. Si no llegas, quedas con las dos manos estiradas hacia el pie, aunque no te lo toques. Seguimos inhalando y exhalando, estirando el brazo, cintura y pierna, cada vez más lejos. Y nos quedamos unos segundos. Vamos con las dos manos hacia la zapatilla, hacia el pie. Y cambiamos ahora para estirar más la zona lumbar. Este estiramiento es buenísimo para estirar la zona lumbar. Te tienes que abrazar a la pierna y en ese abrazo te ayudas a que tu cuerpo baje y estiras más la zona lumbar. Hacemos el estiramiento hacia delante, que aquí estiras las caderas. Cambiamos la posición de la pierna y vamos a estirar al otro lado para llegar a la zona lumbar. Y volvemos a estirar las caderas hacia delante. Tienes que intentar llegar cada vez más lejos. Vas un poco estirando, cada vez que vas exhalando, siempre tu músculo se puede elongar un poco más, se va relajando. Y cuando exhalas, intenta llevar un poco más lejos el estiramiento. Cambiamos de posición. Y bueno, aquí estiras toda la columna. Es muy fácil, posición del gato, inhalas cuando bajas la columna y exhalas cuando subes. Sube, 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 sube. El abdomen debe de estar apretado, tu core, que es el abdomen apretado. Y debes no encoger los hombros. Fíjate que ahora hemos cruzado la pierna, el pie por encima del otro. Y las manos van al lado contrario. Es decir, que si cruzas la pierna derecha por encima de la otra, llevas los brazos hacia el lado izquierdo. Este estiramiento es muy bueno para estirar la zona de glúteos y en especial el ciático, ya que estiras el piramidal. El piramidal que es un músculo por donde pasa el ciático. Cambiamos y esta vez cruzamos la pierna izquierda por arriba y llevamos los brazos hacia el lado derecho. Sirve también un poco para estirar el costado. Lo mantenemos, que tú sientas la relajación. Volvemos a la posición de antes, la posición del gato. Elevamos a la pirámide. Empuja tu cuerpo entre los brazos y aquí haces una elevación de talón llevando el otro pie hacia el suelo. Mientras levantas uno, el otro lo empujas mucho hacia el suelo. Debes de mantener, fíjate, la línea de la columna recta con tu cuello y brazos, empujando la espalda entre los brazos, que es muy bueno para toda la espalda y columna. Nos colocamos en la posición del orador, lo mantenemos unos segundos. Y ahora colocamos en una posición de relax, los manos a los lados del cuerpo, de las piernas, tu cara la apoyas en el suelo, te relajas, respira normal. La cara primero la pones a un lado, luego la cambias, la pones al otro lado, te relajas, vuelves a la posición orador, seguimos relajando, inhalando y exhalando. Y bueno, esto es todo por hoy, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo la próxima semana. También puedes seguir cualquiera de mis otras rutinas de pilates para estirar, fortalecer y quitar dolores de espalda y piernas. Recuerda que si te gustó, comparte, dale al like y comentes cualquier otra rutina que te gustaría que hiciera para ti.